¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie, y hoy comenzamos otro de los modos carrera, hoy comenzamos con el equipo alemán, y ese equipo alemán es el Wolfsburgo. ¡El Wolfsburgo! ¿Y a que no sabéis quién está el Wolfsburgo? Sí, sí que lo sabéis, sí que lo sabéis. Sí, 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 sí que lo sabéis. Borja. Borja, Borja está en el Wolfsburgo, ¿y es el motivo por el que he cogido el Wolfsburgo? En parte sí, ¿vale? Voy a explicar un poco. A ver, me tenía que decantar por un equipo alemán. El Bayern, lo tuvimos en FIFA 16, no lo iba a volver a coger. El Dortmund lo he cogido en el PES, al final en el PES no, pero bueno, era un equipo que iba a coger en el PES, entonces tampoco lo iba a coger. Después el de Berkus y eso tampoco me llamaba mucho la atención, entonces decidí que el equipo alemán fuese un equipo de Europa League. Me puse a mirar un poco, y había uno que me llamaba especialmente la atención. Porque, porque en él había un jugador especial, un jugador único, un jugador que es Borja Mayoral. Y ese equipo es el Wolfsburgo. Sí. El equipo alemán no lo tuve claro hasta que se hizo oficial la cesión de Borja Mayoral al Wolfsburgo. En ese momento dije, este es el equipo. Y este es el equipo. Ya está, no hay más. El Wolfsburgo es el equipo alemán que vamos a coger, ¿vale? De momento ya habéis visto dos equipos que van a luchar por todos los títulos, que son Madrid y Paris Saint-Germain. Dos equipos que van a luchar por Europa League, en principio, que son Milan y Wolfsburgo. Y habéis visto el equipo por la permanencia, que es el Eibar, y el Leister, que es un equipo que no se sabe nada. Es decir, que ya habéis visto todos los equipos. Con este completamos ya los seis equipos de motocarrera y solo faltaba este. Solo faltaba el equipo alemán y ese es el Wolfsburgo. Sí. Alguno ya lo sabía, alguno ya se había hecho la idea. Porque ya había ido soltando alguna pista, ¿no? Y, bueno, pues, el que le haya acertado, pues me alegro por él. Y el que no, pues, tampoco pasa nada, ¿no? También estáis diciéndome mucho estos días... Modo carrera con River Plate. Y... a ver... Me la voy a jugar, me la voy a jugar muchísimo, ¿eh? Me la voy a jugar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero lo voy a decir. Habrá un modo carrera con River Plate. No sé cuándo. No me presionéis. Pero en algún momento llegará un modo carrera con River Plate. Muchos me lleváis pidiendo desde el año pasado un equipo argentino. Ya sea River o Boca. Incluso San Lorenzo me habéis pedido alguna vez. Y confirmo que este año FIFA 17 vamos a tener un equipo argentino. A ver, he dicho River Plate. A ver, he dicho River Plate. A lo mejor es River Plate. A lo mejor es otro. Equipo argentino, ¿vale? Equipo argentino. Bueno, vamos a ver objetivos, ¿vale? Vamos a ver los objetivos que tenemos. ¿Sabéis que el Wolfsburgo? A ver, que el Wolfsburgo... Que es que ni siquiera está metido en Europa League, ¿vale? Le pasa como al Milan. Está fuera de Europa. Está fuera de Europa, sí. El año pasado estuvo en cuartos de final de la Champions. Ganó al Madrid 2-0 en cuartos de final de la Champions. Champions, que acabó ganando el Madrid, ¿eh? Saludito. Para los del Barça. Bueno, que sí, que el Wolfsburgo acabó octavo en la Bundesliga. Acabó fuera de los puestos europeos. A pesar de haber llegado a cuartos de final de la Champions. Se notó la bajada de Kevin de Rubin. Se notó bastante. Pero bueno. Que está fuera de Europa y lo vamos a intentar devolver un poco ahí a la élite. En Alemania, al menos. Porque el Wolfsburgo, para que no lo recuerde, hace dos temporadas acabó segundo en la Bundesliga. Segundo. Segundo, que no es ninguna tontería. Que después se fue de Rubin el año pasado y acabó octavo. Sí. Pero hace dos temporadas fue segundo. Y es lo que vamos a intentar. Volver a... Devolver a... Devolver al Wolfsburgo un poco ahí arriba. Al menos en Alemania. En Europa nunca ha estado muy arriba. Pero bueno. Comenzamos fuerte. Comenzamos muy fuerte. Dentro de dos temporadas en Copa de Campeones llega a cuartos. Me están pidiendo justo lo que ha hecho el Wolfsburgo la temporada anterior. Pero nos dan un margen de dos temporadas. Puesto que la primera temporada no estamos en Europa. Es que si solo me dan una temporada para... No me pueden dar solo una temporada para hacer eso. Me dan dos. Vale. Estamos fuera de Europa. Y la próxima temporada quieren no solo que nos clasifiquemos para la Champions. Sino que además que pasemos la fase de grupos y que nos metamos en cuartos. Poquito exigentes. Poquito... Poquito exigentes aquí en el Wolfsburgo. Están como en Milán, ¿no? Un poco. Se lo tienen muy creído. Se lo tienen muy creído. Y... Que bajar un poquito. Que bajar un poquito porque... Han estado bien. ¿Vale? Milán es un grande de Europa. Bueno. Ha sido un grande de Europa. Y el Wolfsburgo... Yo el Wolfsburgo no conozco mucho. Pero yo creo que el Wolfsburgo tampoco ha sido muy grande en Europa, ¿eh? Quizá en Alemania sí. Pero en Europa a mí no me suena nada. Así que se lo están teniendo un poquito creído. Y que bajen. Que bajen un poquito el nivel porque... No sé yo si tenemos equipos para llegar a unos cuartos de una Champions, ¿eh? Que estamos hablando de unos cuartos y final de una Champions. Que lo primero de todo no es llegar a esos cuartos. Que lo primero de todo es acabar entre los cuatro primeros en la Bundesliga. Que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Porque hay unos cuantos equipos que son bastante superiores, ¿eh? Cuidado. Clasifiquen de ver a Copa de Campeones. Vale. Es lógico, ¿no? Y Bundesliga acaba en un puesto de la Copa de Campeones. Vale. Nos dice lo mismo. Ficha cuatro jugadores de la cantera asignados a las siguientes posiciones. Portela, defensa, centrocampista y delantero. Vale. Un jugador de cada posición de la cantera. Simplemente dice que los fichemos. Vale. Es algo que se puede completar con facilidad. Aumenta los abonados de temporada en al menos un 10% de la capacidad del estadio en un plazo de tres temporadas. Vale. Esto tampoco parece difícil. En finanzas no hay objetivos. Éxito nacional. Vale. En la Deutsche Pokal. Que es la Copa. Me imagino. Tenemos que llegar a octavos. Eso va a ser muy fácil, tío. Mirad el cambio tan brusco que hay entre la Copa y la Liga. En Copa nos dice que lleguemos a octavos. Cosa que debería ser muy fácil, ¿no? En octavos ahí hasta 16 equipos. Es muy fácil. Es muy fácil. Pero después de la Bundesliga, ¿veis que dice que acaba en un puesto de la Copa de Campeones? Que es entre los cuatro primeros. Es decir, en la Copa me piden que acabe entre los 16 primeros. O sea, que tal vez muy difícil. Y después en la Liga entre los cuatro primeros. No entiendo. Y bueno, el éxito continental a corto plazo. Éxito continental alta. ¿Por qué alta? ¿Por qué tiene una prioridad alta esto si ni siquiera estamos en Europa? Clasifícate para Copa de Campeones a corto plazo. Esta temporada, vaya. Y a largo plazo, dentro de dos temporadas en Copa de Campeones, llega a cuartos. Que es lo que hemos visto antes. No va a ser fácil. Nada fácil. Nada fácil, ¿vale? Bueno, las plantillas las habéis visto antes un poco así por encima. Las vamos a enseñar detenidamente, ¿vale? Aquí veis mi 4-3-3 contención. Que va a ser mi formación todo el año. Voy a intentar que lo sea. Y bueno, ahí veis. Benaglio, la portería. Vieira y Liña por un lateral. Roterí que es en el otro. Bruma y Walshcheid como centrales. Centro de campo formados por Luis Gustavo, Guilavogui y Didavi. Y arriba, Draxler, Caliguri y Mario Gómez. Y a la plantilla suplente, Borja. ¿Vale? Borja. Bueno, Borja, Vlasikowski. Vlasikowski habréis visto que en el fondo le he puesto Cuba, ¿no? Que es el apodo que tiene Vlasikowski. Y bueno, pues nada. Está Arnold por ahí con 79 de media. Con 78 está Castells. El portero y Trust. No hay mucho. No hay mucho. No hay mucho nivel. No hay mucho nivel en la plantilla suplente. Tampoco lo hay en la titular. Objetivo. Para este primer mercado yo creo que es claro. Y es al menos tener 80 de media en el once titular, ¿vale? Todos, quiero decir. Así que vamos a ir a por un portero. Vamos a ir a por un central. Y vamos a ir a por un extremo. Y yo creo que va a ser un extremo derecho, ¿vale? Y a Draxler lo vamos a pasar a la izquierda. Yo creo que va a ser lo mejor. Y tengo ya... Ay, tío. Había pensado ya en dos jugadores. Uno era el portero y otro era el extremo derecho. Se me ha olvidado... Se me ha olvidado el tema del central. Se me ha olvidado, pero bueno. Es algo que... Se me puede ocurrir ahora, ¿vale? Vamos con el portero primero. Y el portero va a ser Sommer. O me gustaría que fuese Sommer. ¿Vale? 84 de media. 84. Pensaba que tenía menos, ¿eh? Pensaba que tenía menos. Vale. Esto a lo mejor lo complica un poco porque se va de precio, ¿eh? Joder. Pensaba sinceramente que tenía menos, ¿eh? Esto ha complicado un poco. Esto complica un poco. Porque ahora mismo me suena que hay otro portero por ahí... Me suena otro portero por ahí suizo. Es Benaglio, ¿no? El otro portero, sí. Creo que es Benaglio. Bueno, Benaglio o Burki. También está por ahí. No lo sé. Se me ha ido la cabeza. Se me ha ido la cabeza. Voy a buscar al portero del... Voy a buscar un momento al portero del... Del Moncheglasbach. Posición portero. ¿Quién es el portero del Moncheglasbach? A joder si es Sommer. Claro, ya sabía yo que algo raro pasaba. Algo raro pasaba. El portero del Leverkusen ya sabéis quién le, ¿no? Bueno, vamos a buscar el portero de Hitz. Este no es malo, ¿vale? No es malo. De hecho, estoy por enviarle una oferta. Estoy por enviarle una oferta. Sé que hay un portero. Sé que hay un portero que es bueno. Pero es que ahora mismo no sé quién es. Se me ha olvidado el nombre, tío. Sí que hay un portero en la Bundesliga que es bueno. Que no es Leno. No es Sommer. Pero no sé de qué equipo es el Salke. Bueno. Sí, se podría decir que sí. Se podría decir que sí. No es este. No es este, tío. No es este que estoy buscando. Pero bueno. Le mandamos una oferta a Farman también. Sí que hay un portero, tío. Sé que hay un portero de 82, creo. 83 y media. Que es más o menos lo que busco, ¿no? Tampoco busco un porterazo. Pero lo sé. No sé, ahora mismo estoy perdido. Adler no es porque Adler ha caído en picado. ¿Del Hertha puede ser? No, ni de coña. ¿Del Hertha no es ni de coña? De Werder Bremen tampoco va a serlo. De Werder Bremen para nada. Pues no sé quién es. Vale, no sé quién es, ¿vale? No sé quién es. Se me ha olvidado el portero. ¿Del Colonia puede ser? ¿Del Colonia, del Colonia? Sí, el Colonia, tío. Es Kessler. Kessler, tío. Kessler o Horn. Yo creo que cualquiera de los dos nos puede servir. Kessler, si no recuerdo mal, lo tuvimos en el FIFA 16 al final. No sé si en la Roma fue. No sé. Recuerdo que lo tuvimos en un equipo. ¡Timo Horn! Joder, era el portero que estaba buscando. También Kessler puede ser una opción, pero Kessler no sé qué valoración tendrá. Yo he visto ahí, he visto ahí que pinta mal. Que pinta mal. Y el extremo derecho, ese sí que lo tengo claro y creo que no va a haber problema para ficharlo, es Iñaki Williams, ¿vale? Un momento, el cable estaba aquí chocando con el micrófono. Es Iñaki Williams, ¿vale? El extremo derecho del Atlético. A ver, a ver, porque hay muchísimos Williams, no sabía yo que había tantos. ¿Dónde está Iñaki? Lo he escrito mal. Oye, ¿por qué lo he escrito bien y no me aparecía? Oye, esto es vacilada del juego, ¿no? Se está riendo EA Sports en mí, EA Sports, no os ríais en mí. ¿Habéis visto eso? He buscado Williams, lo he buscado bien y no aparecía. Me parece muy mal, me parece una falta de respeto eso. Se han reído de mí, se han reído de mí. Bueno, vamos a seguir. Seguir. Estoy pensando... Bueno, mientras pienso podemos avanzar. Vamos a darle primero al entrenamiento y el primero que va a entrenar es Borja. Sin duda. Sin duda tiene que ser el primero y no va a ser el único. ¿Quién más puede entrenar? Caliguri es titular, pero no lo veo. Otro que haya por ahí que sea titular y no tenga todavía la media. Carlos Asquiz, este jugador... No sé por qué le han bajado tanto la media. Bueno, no sé si es que le han bajado a la media o qué. Pero en FIFA 16, muchas veces me lo decíais, ¿no? Para que lo buscase y todo eso. Y aparecía con media ochenta y tantos, ¿no? Entonces, no sé si es que tiene un potencial de la hostia. ¿Va a subir rapidísimo? ¿O es que se lo han cargado? Dejádmelo en comentarios, que vosotros seguramente lo sabréis. Dejádmelo en comentarios qué ha pasado con este jugador exactamente, porque no lo sé. Vale, Castiel es este, lo podemos entrenar. Seguramente va a ser el que me quede de segundo portero. Y, a ver, vamos a ir poniendo alguno que otro más, ¿no? No sé quién, no sé a quién, porque aquí no hay nadie con potencial. Vale, Arnold. Arnold, cuidado, ¿eh? Arnold tiene veintidós años solo, pensaba yo que tenía mucho más. Es que tiene cara de tener más años. Tiene cara de ser bastante mayor. Pero no, tiene solo veintidós años, tío. Está bien, tío, está bien. Bueno, venga, vamos a poner a entrenar a Ascues. Vamos a darle algo de confianza. Pero ya digo yo que este jugador tiene pinta de que va a salir, ¿eh? Tiene pinta de que va a salir del equipo, porque tiene veinticuatro años y solo setenta y uno de media. Tiene toda la pinta y todas las papeletas para irse del equipo. Vamos a vender jugadores antes de avanzar. Y vamos a colocar ya transferibles y todo eso a los que haga falta. Vale, Wallshade este está cedido en el equipo. Madre mía. Y Borja también. Bueno, Borja ya lo sabemos. Y lo ficharemos en la segunda temporada, claro que sí. Y ahora vamos a ver esto, porque es importante. Y podríamos vender a algún jugador y sacar algo de pasta por él, ¿no? Como por ejemplo Max Grum. Porque Max Grum, con veintinueve años y sesenta y ocho de media, pues como que a mí no me ha inspirado confianza. Brecalo. Bueno, demuestra tener un gran potencial. Vamos a darle confianza. ¿Alguno más? Ciegele. Madre mía. Vete del equipo, por favor. No puedo echarlo. Vale. Pues nada. ¿A ti te puedo echar? No, tampoco puedo echarte. Pues nada. ¿A ti te puedo echar? A ti sí, vale. Pues te echo. Te echo o te intento echar, porque ya otra cosa es que lleguen ofertas. Vale, aquí también te puedo echar. A todos los que pueda echar, y si sean malos, pues los voy a echar, claro. Vale. Sar este no dice nada. Bueno, sesión corta, venga. Sar este estaba en el Dortmund. Estaba en el Dortmund, pero se ve que no le ha ido bien. Porque se ha venido aquí a Wolfsburgo. Así que muy bien, no le ha tenido que ir. Vale, vamos a ver. Sigo pensando en el central, tío. Había pensado en un central antes, pero se me ha ido. Podríamos ir a por... Sí, 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 sí. Subo, Tic. Subo, Tic. A ver. Tenéis que entender. A ver, a lo mejor en este motocarrera no busco muchos jugadores de la Bundesliga. Del Leicester a lo mejor muchos de la Premier. Es que, cuando pienso en el Wolfsburgo como equipo, pienso en Bundesliga. Y al pensar en Bundesliga, pues se me vienen jugadores de la Bundesliga, lógicamente, ¿no? Entonces, para eso tenéis los comentarios, ¿no? Para decirme a vosotros jugadores. Porque a mí ahora mismo, me preguntas un central, y como estamos en el Wolfsburgo, pues tiro para la Bundesliga, ¿no? Es automático. No sé. A lo mejor es que yo estoy perdiendo la cabeza. No sé si a vosotros también os pasará, pero a mí sí. A mí me pasa eso. Bueno, vamos a avanzar. Venga, ya sé que sí. Hemos mandado una primera oferta por Subotich y vamos a esperar de momento. Oferta rechazado por Iñaki Williams, la cifra es demasiado baja. Es que, no sé, como tampoco me pone nada por ahí, 15 millones. A ver, que tampoco se venga aquí el Atlético arriba, ¿eh? Aunque Iñaki y Iñaki son grandísimos jugadores. Y realmente sí que hacen bien en pedir tanto. Hort 44 millones, 20 hits, 50 somers. Vale, el somers no nos olvidamos. ¿Esto qué es? Es una oferta de 8 millones por Subotich. Yo he ofrecido 10. He ofrecido más que la Fretentina. Vale, 20 millones nos saldría hits. Vamos a ofrecer 18. Vale, no sé qué valoración tiene hits. Puede que tenga 81. 81 de media no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Vale, vamos a subir 10 millones a Joro. No estaría mal de 81 de media hits. Creo que tiene 81 de media. No me hagáis mucho caso, pero creo que sí, ¿eh? A Zaoui. A ver, te daría la oportunidad de jugar, pero es que eres un jugador muy malo. Y no sirves, no sirves. Estás transferible. ¿Vale? Esto de darle solo oportunidades a los jugadores es algo que quiero hacer, pero tampoco voy a darle minutos a un jugador que tenga transferible y que se va a ir. Tenemos el primer partido contra Stade Reigns y vamos con los suplentes, ¿vale? Vamos con los suplentes por la simple razón de que los próximos partidos son contra Roma y Olympique de Lyon y son más complicados, lógicamente. Stade Reigns. Vamos a ver, con Borja en la delantera. Borja, espera un gol tuyo, ¿eh? Uy. Uy, ha estado ahí, ha estado ahí. Ha marcado Arnold. El partido de Olympique-Roma está empate a uno. Nos viene bien, nos viene bien ese empate, ¿eh? Muy bien, de hecho. Borja, sigo esperando tu gol. Borja, no pasa nada si no llegas en este partido. Yo sé que tú eres un buen revulsivo y que seguramente salgas desde el banquillo en el siguiente partido y marques un gol. Seguro, seguro. Confía en ti. Tenemos entrenamiento y vamos a seguir dándole aquí a estos cinco. Asco es, como he dicho, se va a ir, ya sé, seguro. Pero hasta que no tenga un sustituto, hasta que no tenga un central, mejor. Y este jugador pase a no ser importante, se va a quedar ahí. ¿Cinco mensajes? Uf, bastantes. Vale, Timon Horc tiene 82. Y Hitch tiene 80. Vale. Horc, lógicamente, sale mejor. Vale, sale mejor. Pero también es más caro. Bastante más caro. A Subetich, a Subotich, a ver. Si es rotación en el Dortmund, puede ser rotación en el Wolfsburgo, ¿no? O eso no funciona así. No lo sé. Kessler, 10 millones. A ver. A ver, yo estoy mandando aquí ofertas por un montón de porteros, ¿vale? Pero ahora vamos a ir viendo. Porque este jugador... Este jugador creo que simplemente estaba bugueado. En el modo carrera que lo fiché. Creo que fue en el de la Roma. Y creo que este jugador simplemente estaba bugueado. Pero tienen toda la pinta de que este jugador es malísimo. Si es irregular en el Colonia. Muy bueno no tiene que ser. Muy bueno no tiene que ser. A ver. Ha recibido una oferta de 8 millones del Stock City. Yo ya he mandado el contrato a Subotich. Pero no voy a firmarlo hasta que no sepa la media que tiene Subotich. Lógicamente. Tenemos oferta por Brekalos. Vale. De los pocos jugadores que tengo cedibles. Y bueno que salga. Que salga al Matterburg. Al Matterburg sale cedido de un equipo de la segunda división alemana. Me imagino. Vale. En principio yo creo que no voy a hacer nada. Voy a seguir esperando. Es que voy a seguir esperando. Es que no me queda otra. Bueno sí. Puedo hacer otras cosas. Pero no. Voy a seguir esperando. Además como estáis viendo aquí. Las peores medias. Os habla de. El medias 72. El extremo izquierdo. Que no es extremo izquierdo. Es extremo derecho. Pero bueno. Si fichamos a Iñaki Williams. Pasaríamos a Caliguri. A Caliguri. A Caliguri. A la suplente. Y mejoraría. ¿No? Y después Ascua es igual. El 71 de medias. El peor de la suplente. Pero si fichamos a un central. Pues mejoraría la suplente también. ¿No? Entonces. La suplente se va a ver beneficiada de los cambios a la titular. Y los cambios a la titular son claros. Otero. Central. Y extremo. Y además. Iñaki Williams es extremo derecho. Pero puede jugar de extremo izquierdo. Incluso de delante o centro. Un jugador polivalente. Que nos va a ayudar mucho. O eso espero. Vale. Partido contra el Lyon. El Lyon ha ganado su partido a la Roma. Iba a empate. Pero se ve que ha ganado en el final. O algo. No. Ni siquiera me he fijado. ¿Y ahora qué? Ahora nos toca ganar a nosotros. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Para nada. Nicoulo está ahí en el Lyon. Nicoulo podría ser un buen fichaje. El problema es que ha recién llegado al Lyon. Y no podemos hacer nada. Marca Calulu. Marca Calulu. A ver. Si nos gana un Olympic de Lyon 2-0. Y estamos con el equipo titular. Que se olvide la directiva. De que lleguemos a unos cuartos de final de la Champions. Porque el Olympic de Lyon ahora mismo está con un montón de suplentes. Y nos ha ganado 2-1. Que se olvide la directiva ya. De que vamos a acabar en cuartos de Champions en dos temporadas. Que se olvide. Que se olvide completamente. Que se olvide completamente. Nos queda un partido contra Roma. Y este partido va a ser importante. Va a ser importante. Ya no solo para este torneo. Sino para saber el nivel que tenemos realmente. Quiero tener más importancia. No pasa nada. ¿Por qué no me deja contactar? No me digas que ya se ha ido a otro equipo. No le he dado tiempo de irse a otro equipo. Vale. Kessler. Seguimos en conocer a la media. 18 millones han aceptado por Hitch. A ver. Es que para subir un punto a la media. Prefiero fichar a Hor. Aunque sea más caro. Es que para subir un punto a la media. Yo creo que tiro por Hor. Aunque no salga más caro. 35 millones. 35 millones. Tengo en cuenta. Es un portero 82 y media. 23 años. Yo creo que sale bien. Yo creo que sale bien. Un poco caro. Un poco caro. Pero es que. A estas alturas. Que no es caro. Que no es caro. Espérate. Espérate. Que han vuelto a rechazar. ¿No? La de Iñaki. Sí, sí, sí. Han vuelto a rechazar. Cuidado. Cuidado. Cuidado con esos precios. Esos precios. Son un poquito. Están un poquito inflados. ¿Y Subetich? ¿Qué pasa con Subetich? ¿Se ha ido otro equipo? Tiene toda la pinta. Vaya. El Bayern ficha Mesutocil por 86 millones y medio. Bueno, bueno, bueno. El Bayern. El desembolso de dinero que está haciendo. Vamos a ver. ¿Dónde puedo ver eso? Vale, aquí. Aquí, ¿no? Hay un historial de... Sí, se ha ido por 8 millones al Stock City. ¿El Dortmund no se podía esperar un poco? Que yo le iba a pagar 2 millones más. No, no ha podido esperarse un poco. No ha podido. Se ve que les costaba mucho esperarse un poco. A ver. Vamos a... Voy a mirar el gogeador a ver qué tiene por aquí. Red global de traspasos. Quiero ver... Defensas. Defensas. Subetich. Qué bien. Solo sabéis que yo he puesto. Aquí no hay defensas. Aquí hay un defensa. ¿Quién es? Bengs. Lateral. Tío. No, no tiene ningún defensa. Increíble. Pues nada. Pues paso. 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 Es que se me está viniendo a la cabeza todo el rato Toprak. Pero es que Toprak es demasiado caro. No podemos fichar a Toprak, ¿no? Es que no sé, tío. Es que es lo que digo. Cuando estoy con un equipo de una liga, solo se me vienen jugadores de esa liga. Y se me viene el Leverkusen a la cabeza, ¿no? Como equipo grande. Y Leverkusen por defensa Toprak. Pues es que es así. Es automático, tío. Es que no se me viene a la cabeza otro. Podría buscar, podría buscar. De hecho es lo que voy a hacer, porque es que no se me ocurre ninguno, tío. Voy a buscar en la Bundesliga, voy a buscar en el Leverkusen. ¿Qué otros centrales tiene Leverkusen, tío? Es que Toprak tiene Ata. Ojo, Ata puede ser un buen fichaje, ¿eh? Ojo, Leverkusen tiene jugadores jóvenes muy buenos, ¿eh? Tiene a Jedback, tiene a Ata, tiene a Wendel. Toprak no está joven, pero es un pedazo de central. Wendel también podría ser muy interesante. De momento vamos a interesarnos por Ata, porque Ata es un pedazo de jugador, ya lo sabemos. Ya lo hemos tenido en el CIF anterior. Y... vale, vale. De momento esto sí está bien. Y quiero mirar también el Mönchengladbach, tío. Porque no sé, no sé. ¿Qué centrales tiene el Mönchengladbach? ¿Qué centrales tiene? ¿Tiene Álvaro Domínguez? ¿Tiene el Hanske? No, no es que tenga nada muy destacable. Bueno, pues nada. Salimos de aquí y vamos a continuar. Yo voy a llevar más de 25 minutos. Voy a seguir un poco más, ¿vale? A menos está partido de la Roma. Bueno, quiero fichar a mi primer jugador. A ver, oferta por este. Venga, que se vaya cedido. Este jugador, que en cuanto vuelva de la cesión lo vamos a vender. Voy a intentarlo. Y venga, vamos a seguir. Llegamos al partido de la Roma. ¿O me paráis? No, no me paran. Llegamos al partido de la Roma. 8 mensajes. Vale, muchos mensajes por ahí. Subo Tich, 78 de media. Vale, tampoco perdíamos nada importante porque no lo iba a fichar. Y Kessler, 70 no, Kessler. Kessler, Kessler, pasamos el tiempo con 47 millones tolprak. Creo que eso se puede ajustar un poco, ¿eh? Yo diría que sí. Kessler, vamos a rechazarlo ya. Y el otro es Hitz, que tiene 80 de media con 28 años. De momento Hitz lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí aparcado. Y vamos a mandar una oferta por Iñaki Uñas, ¿vale? Bueno, para el primer equipo tampoco le vamos a poner clave. Que si no después lo dejo de suplente un partido y se está quejando. 47 millones por tolprak. 40. Vamos a ver si 40 cuelan. Sería increíble que colasen 40. Y a ver, a ver, a ver. Si hacemos cuentas un poco. 40 más 35 más 22 no salen los números. No salen, no salen. No salen. Tenemos que vender. Tenemos que vender. Estamos obligados a vender. Lo que no sé es a quién. Ni si van a llegar ofertas. Poco a poco tenemos que ir vendiendo jugadores. Porque si no, no vamos a poder hacer los tres fichajes que para mí son claves. Para mí yo creo que son claves. Por favor. Toprak a lo mejor no. A lo mejor se puede fichar un central de 81, 82 de media. Es que es lo que busco. Pero no se me ocurre ninguno ahora mismo, sinceramente. Por eso tenéis ahí los comentarios, ¿vale? Para dejarme a un jugador de 81, 82 de media un central. Busco un central de 81, 82 de media. Porque Toprak se va de precio. Si tiene que ser Toprak no nos va a llegar para fichar a los otros dos. Y los otros dos para mí son claves. Tanto Yaki Williams arriba. Como el portero Horv. Y nada. Lo voy a dejar ya por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Primer episodio. Un modo carrera que a lo mejor no esperabais. Con un equipo que, al igual que en Milán, está fuera de Europa. Pero que vamos a intentar devolver a Europa. Y devolverlo a la máxima competición continental, ¿vale? A la Champions. Y además, pues bueno. Luchar por la Bundesliga es algo imposible, ¿vale? Teniendo al Bayern y al Dortmund por ahí. Pero intentaremos luchar por puestos Champions. Cosa que no está nada, nada mal. Y nos va a costar, ¿eh? Nos va a costar luchar por los puestos Champions. Porque el Everkusen y el Mönchengladbach. Yo diría que tienen mejor equipo que yo. Ya veremos. En fin. Espero que os haya gustado este primer episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like más hoy. Que es el primer episodio de esta serie, ¿no? En el que iniciamos la serie y todo eso. Y nada. Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.